Este fin de semana se realizará en Pereira la parada clasificatoria de rugby femenino al Super 7 que se va a jugar en la ciudad de Barranquilla y donde Rinospen tiene cupo asegurado por ser las actuales campeonas del Interclubes de la Liga Rizadaldense. Estamos esperando 16 equipos de la ciudad, del eje cafetero y de fuera. Estaba teniendo acercamientos con equipos del Valle y algunos de Antioquia quieren participar buscando este cupo para sacar el campeón nacional en Barranquilla. El escenario será la cancha de la Liga Rizadaldense de Rugby ubicada en la Plaza de Ferias de Cerritos, donde además los clubes de Rizadalda tendrán una parada preparatoria a lo que será el inicio del campeonato interno del departamento. El escenario natural de nosotros es aquí la Plaza de Ferias, nos abrió las puertas y siempre vamos a estar en la Plaza de Ferias hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tengamos este espacio abierto está la Casa del Rugby Rizadaldense. Equipos de gran nivel de cuatro departamentos buscarán un cupo al Super 7 de Federación Colombiana de Rugby, motivo suficiente para garantizar un gran espectáculo para los aficionados. Bueno, invitarlos a todos los televidentes que quieran acompañarnos en este clasificatorio Super 7, vamos a tener muy buen nivel, buena calidad del Rugby 7, que es la modalidad olímpica y en la que estamos en este momento preparándonos con miras a Juegos Nacionales.